No, ya lo digo, no, ya lo digo. Realmente el título es como que significa mucho este tipo de partidos. Sí, porque hubo reclamas de este tipo de partidos, de esta relación, de este tipo de bandera, y como que va cualquiera. Vivas dijo lo que dijo, ya está, ya lo contestaste. Pero, pero me parece que Zapata no fue convocado ni por Basile, ni por, no sé, pasarela, no sé, yo no sé cuántas veces. Contestarle a alguien, digo, explica vos, ¿para qué te sirve a vos el partido? Para ver a los jugadores, para ver a los jugadores. Aparte, lo que diga Zapata me tiene sin cuidado. Sinceramente, él está jugando la Copa Libertadores, que le rinda a Gareca, que le rinda a Vélez, y no. Sé que dijiste algo recién de Riquelme, que yo estaba lejos, por eso quizás te insisto, te pido una reflexión del tema, porque se habló como que podía volver, y vos en algún momento dijiste, yo lo tengo en cuenta, pero él se fue. Sí, siempre lo tuve en cuenta, siempre lo veo cada vez que juego a Boca, me gusta, me encanta, pero no quiso ir. Diego, este momento de Boca, ¿no? ¿El tema cerrado o de qué decir? Sí, sí, el tema cerrado. Diego, este momento de Boca. El otro día ya dijiste que estabas preocupado, y ahora tenés cinco jugadores de Boca en la selección, ¿charlás con ellos de Boca? ¿Charlás con ellos de Boca o solo hablás de la selección? No, no, hablamos también un poquito de Boca, un poquito de, tenés que entrarle también en la psicología del jugador, cómo se sienten, y entra el tema de Boca, seguramente. El mismo pedido, por el tema de Bonzón, de que juegue más minutos, ¿lo va a hacer por otros jugadores, tipo el Pocho y Suda? Yo, yo, quiero aclarar que yo no pedí por nadie, ¿eh? Yo no llamé a Alves, yo no llamé a nadie, yo no llamé a nadie. Yo quise probar a Lich, Lich, yo ya lo quería convocar cuando estaba en el Getafe, pero él tuvo un problema grande con Víctor Muñoz, que fue jugador del Barcelona cuando jugaba conmigo, jugaba yo, jugaba conmigo, y no lo pude citar. Y ahora que lo cité, tuve ese problemita en la rodilla. ¿A quién vas a mirar con atención, Mariano? Yo sé que vas a mirar a todos, pero hay algún puesto, o algún jugador de los que citaste, de los nuevos, alguien que digas, este quizá tiene chance. No, lo voy a mirar a todos. Estás tranquilo, que el que me rinda va a tener chance. ¿Y vos tenés definido el equipo, o le vas a tener chance a otros, por ejemplo, a Ibañez? Sí, va a Ibañez, Mercado. Ibañez, Mercado, Galeano, Echeverría y Monzón, los dos contenciones, Merciere y Acevedo, Toranzo por derecha, Insuá por izquierda, Jara y Palermo. ¿Ya le vas a dar chance a muchos que no estés quedando? Sí, 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 para eso se hacen los partidos. ¿Sabés una cosa? Me dijeron que en Mar del Plata están cambiando los panes del pasto, los panes de pasto de la cancha, porque no está bien. Yo lo dije siempre, y lo hablo con Adolfito Cambias. Cuando se juega el partido de Polo, tenés un césped espectacular. Cuando jugamos nosotros es un desastre.